Lunes 8 de abril, recibiendo la semana también conectándonos siempre con las opiniones que están a través de las redes sociales. Hay una información que publicamos durante esta mañana y que ha dado que hablar. También abre la puerta para conversar sobre lo que significan las mascotas, los perritos, los gatitos o la mascota que tú tengas en la vida, en tu propia vida. Y esto a propósito de una campaña para recolectar firmas para garantizar un permiso laboral de dos días en caso de la muerte de una mascota, más conocida como Ley Duque. Mira, lo que pasa es que la semana pasada un reconocido periodista, José Antonio Neme, dio a conocer en pantalla abierta, en el canal de televisión en el que él trabaja, contó bien afligido sobre la muerte, y apenado por supuesto, la muerte de su perrito de 11 años llamado Duque. Y ayer, este domingo 7 de abril, él realizó un llamado junto con Club de Perros y Gatos para que las autoridades de nuestro país legislen a favor de quienes sufren la dolorosa pérdida de una mascota. Escribió a través de esta cuenta, hicieron una cuenta especial para esta campaña que se llama La Ley de Duque. Ahí escribieron, gritemos fuerte y claro, queremos La Ley de Duque, que nos permita a tantos tutores poder llorar y honrar en paz a nuestros angelitos. Al menos dos días, es lo que dice esta cuenta, en una publicación, tienen tres publicaciones, y esta que te estoy contando ya suma más de 12.000 me gusta, y tiene además cientos y cientos de comentarios a favor de esta iniciativa, ya que muchos y muchas se han visto también atravesando por esta lamentable situación, que es la partida de una mascota. También hay que contextualizar un poco qué pasa en estos momentos con la legislación chilena, o si hay algún proyecto de ley, y de hecho sí lo hay. Actualmente se encuentra en tramitación, esto es en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, es un proyecto de ley que pretende modificar el Código del Trabajo para poder otorgar un permiso de un día para reponerse de esa tragedia, entre comillas, esto lo dice textual, y este permiso debería ser utilizado el día hábil siguiente al deceso de la mascota. Pero como te digo, esto está en tramitación en estos momentos, y en Chile no se reconoce este dolor, esta necesidad de duelo de algunas personas de poder despedir a su perrito o a su gatito, por ejemplo. Así que de cierta forma es una ley, como leía por ahí, para no trabajar con el corazón roto. Tenemos algunos comentarios, por ejemplo, Don Cristóbal dice, busquen otro rostro para tan noble campaña. Claro, es que también sabemos que este comunicador genera en algunos sectores anticuerpos, pero claro, pasa que pusimos la foto de él dándole un besito a su perrito Duque, porque él es quien está impulsando esta tan noble campaña. Valita Black, Petronila Pretenciosa, así se llama en Instagram, pone también otro tema sobre la mesa. Dice, hagan un sistema de salud para las mascotas mejor. Y tiene 15 me gusta. Claro, también hay una arista más de esta situación que no tiene solo que ver con esta falta de permiso de trabajo para un duelo, también está subvalorado, ¿cierto? Como el tema de las mascotas, no hay una previsión. Sabemos los que tenemos mascotas que es muy caro, es como casi ir al dentista. No hay reembolso de nada y si tienes una tenencia responsable de una mascota, sale, por supuesto, que salado. Camila Débil dice justo y necesario y pone un emoji de carita triste y un corazón también apoyando esta causa. Es una publicación que está ahí desde tempranito en el arroba Radio Satch en Instagram y ya tiene 1854 me gusta y varios, varios comentarios. ¿Hay algunos que a algunas personas les parece innecesaria esta medida? ¿Qué opinas tú? ¿Te parece justo y necesario, como decía recién Camila, o crees que está de más? Más 569-2649-3001 o bien a través de nuestras redes sociales, arroba Radio Satch para que vayas comentando. Y también quizá nos quieres contar sobre tu caso. Leí algunos comentarios esta mañana que nos contaban que personas también compartiendo su pena, no me acuerdo cómo se llamaba un perrito que creo que era como pepinillo, de una persona que nos contaba que este perrito partió luego de 14 años compartiendo con ella y es una pena que todavía no logra reponerse. Por supuesto que es un tema muy fuerte que ahora se está hablando más. Hay otras personas que dicen que es innecesario, que banalizan esta pena. Pero yo creo que a medida que pasa el tiempo es un tema que se ha dejado de banalizar y también se ha naturalizado cómo estos animales pasan a ser finalmente parte.